Llegó la hora de disfrutar del episodio número 3 del concurso Muñequita Cauri 2015. Muy buenas tardes amigos que nos sintonizan a esta hora a través de todas nuestras redes sociales. Yo soy Vanessa Uribe y ustedes podrán disfrutar del episodio número 3 del concurso Muñequita Cauri 2015. En esta oportunidad las niñas disfrutaron de una sesión fotográfica para que ustedes tengan la oportunidad de votar por ellas para ver quién se gana la banda de Muñequita Internet. ¡Gracias! 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 ¿Quién le pone el límite al deseo? ¿Cuánto se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero es cantar y bailar. La diferencia es que hay dentro de mi cuerpo mental soy una estrella destinada a brillar. ¡Oh, oh, oh! Somos el éxito. ¡Oh, oh, oh! Somos magnéticos. ¡Oh, oh! Somos lo máximo. Como sea, donde sea, voy a llegar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Quién le pone el límite al deseo? ¿Cuánto se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero es cantar y bailar. La diferencia es que hay dentro de mi cuerpo mental soy una estrella destinada a brillar. ¡Oh, oh, oh! Somos el éxito. ¡Oh, oh, oh! Somos magnéticos. ¡Oh, oh, oh! Somos lo máximo. Como sea, donde sea, voy a llegar. ¿Quién le pone el límite al deseo? ¿Cuánto se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero es cantar y bailar. La diferencia es que hay dentro de mi cuerpo mental soy una estrella destinada a brillar. ¡Oh, oh, oh! Somos el éxito. ¡Oh, oh, oh! Somos magnéticos. ¡Oh, oh, oh! Somos lo máximo. Como sea, donde sea, voy a llegar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Cuánto se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero es cantar y bailar. La diferencia es que hay dentro de mi cuerpo mental soy una estrella destinada a brillar. ¡Oh, oh, oh! Somos el éxito. ¡Oh, oh, oh! Somos magnéticos. Somos lo máximo, como sea, donde sea Voy a llegar ¿Quién le pone el límite al deseo? ¿Cuánto se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero Es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro, a mí es mi encuentro mental Soy una estrella destinada a brillar Oh, oh, oh Somos el éxito Oh, oh, oh Somos magnéticos Oh, oh, oh Somos lo máximo, como sea, donde sea Voy a llegar Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Quién le pone el límite al deseo? ¿Cuánto se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero Oh, oh, oh Es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro, a mí es mi encuentro mental Soy una estrella destinada a brillar Oh, 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 oh Somos el éxito Oh, oh, oh Somos magnéticos Oh, oh, oh Somos lo máximo, como sea, donde sea Voy a llegar ¿Quién le pone el límite al deseo? ¿Cuánto se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero Oh, oh, oh Es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro, a mí es mi encuentro mental Soy una estrella destinada a brillar Oh, oh, oh Somos el éxito Oh, oh, oh Somos magnéticos Oh, oh Somos lo máximo, como sea, donde sea Voy a llegar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¿Quién le pone el límite al deseo? ¿Cuánto se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero Oh, oh, oh Es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro, a mí es mi encuentro mental Soy una estrella destinada a brillar Oh, oh, oh Somos... Hola amigos, ¿cómo están? Soy Mila Y en el capítulo de hoy tuvimos una sesión fotográfica En cual la disfruté mucho porque pudimos hacer diferentes poses Molestas, bravas, felices, etc. Espero que mis compañeras la hayan disfrutado tanto como yo Y espero contar con su apoyo para hacerla Para poder ganar la banda Internet, gracias Hola, muñequita Internet Yo me llamo Camila Clavijo Vivo en San Antonio del Táchira Quiero que me apoyen por Muñequita Internet Quiero que me apoyen por todo, gracias Hola amigos de Internet Soy Samaria Rey Concursante de Muñequita Cauri Fotografía 2015 Los invito a que voten por mí para hacer Muñequita Internet Voten por mí por el Facebook Muñequita Cauri 2015 Fotografía Y por Instagram de Muñequita Cauri 2015 Gracias Buenas tardes mi gente bella de rubio Quiero ganar este concurso al menos que ya me siento ganadora Espero que me apoyen, chavos, quiero Me gustan las fotos, me siento alegre, me siento espontánea Ya como ustedes saben mi nombre es Leslie Síganme por Facebook, le dan me gusta a mis fotos, gracias Hola, buenas tardes queridos amigos Mi nombre es Dinosca Márquez Espero que me apoyen para poder ganar la banda de Muñequita Internet Espero que me apoyen buscando en Facebook e Instagram Cauri Fotografía Gracias Hola, mi nombre es Aliana Michelle Cuando me tomaron la foto me sentí fabulosa ¿Por qué? Porque es mi hobby favorito Y espero que voten por mí por Instagram y Facebook Le des me gusta para ganar la banda de Muñequita Internet Gracias, chao Muy buenas tardes, mi nombre es Dorimar Gutiérrez Me sentí fabulosamente cuando me tomaron la sesión de fotos Apóyenme por el Facebook, por Cauri Fotografía Para poderme ganar la banda de Muñequita Internet Gracias, chao Hola amigos, mi nombre es Animar Daniela La sesión de fotos fue una gran experiencia para mí Espero que me apoyen y voten por mí Chao, esta es Muñequita Cauri 2015 Hola amigos, hoy de nuevo con Gaudiana Martínez Es una experiencia muy linda estar frente a la cámara y que te tome fotos También vengo a pedirles apoyo para que le den me gusta En Instagram y en Facebook a mi foto Ubícanos por Cauri Fotografía Cuento con su apoyo, gracias Para poder ganar la banda de Muñequita Internet Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al tercer capítulo de Muñequita Cauri 2015 Quien les habla, Diana Torres Y me sentí muy bien en la fotografía Y espero que voten por mí Gracias Hola amigos, mi nombre es Jorge Barrientos Ayúdenme a ganar la banda de Miss Internet Y eso como lo van a hacer Ingresando al link Dándole me gusta, me gusta a mi foto Chao, chao Hola, yo soy Valentina Casanova En esta oportunidad quiero pedirte que votes por mí Para que me ayudes a hacer la próxima Muñequita Internet A través de la página de Facebook e Instagram Cauri Fotografía Espero tu voto Gracias Chao, chao Hola amigos, como todos lo saben, yo soy Franjela Manrique Da Silva Dale like a mi foto para hacer la próxima Muñeca Internet En nuestras páginas de Facebook e Instagram Quiero que me apoyen, quiero ganarme la banda de Muñequita Cauri 2015 Espero que me apoyen, dale gusto a mi foto Chao, chao Muy buenas tardes a todos Muy buenas tardes a todos, yo soy Nicole Saraí Los invito a votar por mí por Facebook Dándole me gusta a mi foto Espero contar con su apoyo Gracias, esto es Muñequita Cauri 2015 Muy buenas tardes, que les habla es Joyce Contreras Participando por Muñequita Cauri Vota por mí en Facebook para ganarme la banda Muñequita Internet Gracias, chao Hola, muy buenas tardes amigos del Evidente Quien les habla, Yuskari Pérez Hoy en esta hermosa tarde lo que me gustó fue tomarme fotos Ya que es mi mejor hobby Y espero que me apoyen por Facebook e Instagram Y le den me gusta a mi foto Y para poderme ganar la banda de Muñequita Internet Gracias, chao, chao A partir de este momento ustedes pueden votar por el fanpage del Facebook como Cauri Fotografía Y también en la página de Instagram, igual, arroba Cauri Fotografía Las votaciones ya están abiertas, solo tienen que darle me gusta Y esperemos quien será la ganadora gracias a ustedes de la banda de Muñequita Internet Ustedes disfrutaron del episodio número 3 del concurso Muñequita Cauri 2015 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!